¡Bienvenidos a este programa que se llama Día a Día para todos ustedes! ¡Mentira! ¡Desusos Show! La señora en la casa, ¡Catalina está muy cambiada! No, 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 pero estaba aquí en Desusos Show. Recuerden que es un programa transmitido todos los domingos a las 6 de la tarde. ¿Dónde me pueden consultar? En mi página, en mis redes, arroba Suso El Pazpi, o en OnlyFans. ¡Está no entienden! ¡Y también voy para Miami! ¡Hello! El 22 de noviembre, presentando por primera vez mi obra, Suso a la carta, ya. Voy a estar, ojo pues, latinos, legales e ilegales. También, este noviembre se celebra el Día de los Santos. Ese día Juan Manuel y Pacho se abrazan como si se quisieran, como si se amaran. Ese día se celebran muchas culturas, ¿no has visto el Día de los Muertos y los Santos? Porque para algunos la muerte es una fiesta. Pregúntenle a los hijos herederos de Rockefeller. Vea, y en Copacabana, Antioquia, hay un tispo que se llama el animero. No es porque salga a animar la gente para que se muera, no señor. ¿Cierto? Es un man que pasa llamando a las ánimas, ¿cierto? Y volea una campanita y usted no puede bostear pa' atrás, papá. Si usted voltea pa' atrás, porque se supone que las ánimas van ahí detrás. ¿Sí me entiende? Él ahí es como un ensayo de una invasión zombi. Ah, él va ahí, ta, ta, ta. ¿Sí? ¿Vos te imaginas? El que dirige las ánimas con depresión. Ey, vamos a animar las ánimas. No, esto es muy desanimado. No, no, pero es en serio, yo he conocido al pasador de ancianos, pasador de perros, paseador de almas, no lo conozco. O sea, ¿cómo lleva las ánimas? O sea, ¿cómo las va a convocar? O sea, él sale, en todo caso, él volea esa vaizna y que las ánimas van ahí. Igual yo no me animo. No, de pronto sale el ánima de tiro fijo. Ahí, Pablo Escobar sin bozal. No. Uno caminando ahí, que venga el ánima del zarco de la vendedora de rosas. No, papá. Que le diga uno, mira a este gansosiego que me encontremos. No, papá. Vos te imaginas, yo les digo, o sea, yo veo un ánima, es así, yo me meo, me meo. No, pero yo digo que yo no voy a eso porque ánimas del purgatorio, ¿quién las puede aliviar? Y uno sin una cetaminofén para darles, para que se alivien. Uno diciéndole, señoras ánimas, no me hagan nada. Vea que cada que yo levanto una botella, yo les mando el primer trago. Señoras ánimas, para que se animen ustedes por allá. En México, tiene una forma de celebrar el Día de los Muertos muy bonita. ¿Ustedes no han visto? En la película Coco. Que los familiares de uno vuelven del más allá para el más acá. Vienen, digamos, a hablar con uno y tienen una noche de celebración. Eso es lo que pasa, ¿cierto? Como cuando llega el paseo de la única tía que se fue para Estados Unidos y que resucita para toda la familia en diciembre. Eso. Pero, ¿vos te imaginan la familia de Hitler? Cuando vuelve Hitler de la muerte. Ay, mira, aquí llegó este. Hagámonos los bobos. Y Hitler. Ah, ¿me están volviendo a ser la judía? Es que le entendió este chiste geopolítico. Pero yo digo que eso lo hacen en México. Eso no lo podemos hacer aquí en Colombia. Aquí no podemos hacer el Día de los Muertos que los muertos vuelvan. Porque aquí sería un problema el berrasco porque no reciben, si no reclamos. Vos te imaginás el tío muerto. Y la hermana. Jairo, siquiera volvió. O sea que me debe plata de la nevera. Usted murió y me... Voy a comprar la guija y lo voy a denunciar en el datacrédito del cielo, Jairo. O que vuelva a matar. Maruja, me da el favor y deja de jalarme las patas por la noche, Maruja. Siga así y me voy a dejar esas patas llenas de ornicomicosis para que usted tenga un purgatorio, Maruja. Y vuelve el esposo y la esposa. Guillermo. Ahí me llamó un muchacho que es hijo suyo a reclamar la herencia a Guillermo. ¿Yos saben con quién quisiera yo hablar? Con la profesora de matemáticas que... que me hizo perder el año por una operación de matemástica. Lo que es el karma. A ella le hicieron mal una operación y también perdió el año. No, mentira, Dios la tenga en su gloria. Se llamaba Gloria, de hecho, se llamaba en gloria. Es hora de matemáticas. Se fue en un dos por tres, básicamente. No, muy mal. Pero bueno, yo quisiera hablar, ¿saben con quién? Con artistas muertos. Gardel, no, que cusco no hablar con... ¿Cierto? Con Gardel, con Mozart. Con Beethoven, no, porque me tocaría aprender lengua de señas y no da. Es que lo entendió, lo entendió. Es un chiste fino. Y me dijo, ¿cómo hace? ¿Saben con quién no quisiera hablar yo? Ni que se me aparezca. Un vecino mío que era muy feo, parce. Tenía esa cara como presupuesto municipal. Chupada. Los ojos como adolescente con acné brotados. O sea, el general, el cuerpito de él era como cajero de banco entregando turno. Descuadrado, descuadrado. Porque hay gente así, que en vida da miedo como si estuvieran muertos. O sea, hay gente que en un ataque zombie se pueden camuflar. Hay gente así, feita. Que uno solo sabe que están vivos porque los ve parpadear. Hay gente ojerosa, pálida, muesca, con la ropa ahí tirada. Bueno, no. Hay unos que están como muertos y otros que hacemos morir de la envidia. Por eso el decreto de hoy es... La muerte es ese pavor que dicen lleva al remanso. Para algunos es descanso, para otros es dolor. Su poder demosledor es el que sientes de afán frente a un perro guardián o a una suegra ofendida, una ex enfurecida o un mensaje de la dian. Si vamos a morir, que sea de risa. Bienvenidos a Esos Chau. Hey, 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 hey.